¡Suscríbete! 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 El derecho a la educación de todas y cada una de las personas. Cada uno de los que están oyendo. Cada uno tiene sus derechos como cree más conveniente. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Arriba! 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 Todos con un chai. ¡Si no toman el futuro! ¡Si no toman el futuro! lo que es futuro, rodeamos la ciudad. Y somos el futuro, ¿por qué no estamos culo? ¡Ven a Jesús! ¡Ven a Castel! ¡La lucha sigue, cueste lo que cueste! La Universidad Publica Nacional Vivo, Vivo, Vivo... ¡Arriba! Esto es un saludo. ¡Viva! 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 Ve la clase. ¡Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! 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 ¡Vamos a ir! ¡Estamos despegando para que se pueda! ¡Que no, que no, que no tenemos miedo! ¡Fuera Policía! ¡Fuera Policía! ¡Fuera Policía! Gonzalo Elber es el presidente de la Delegación Central de Alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. Una universidad que ha vuelto a la actualidad, ha vuelto a ser portada y no precisamente porque las cosas discurran bien. Discurren como todo el país, con recortes en las becas que hacen cada vez más difícil que los alumnos procedentes de los barrios trabajadores, de las clases sociales cada vez más depau curadas, puedan asistir y puedan matricularse en estos centros. Y es noticia de la universidad porque los grises, ahora de azul, han vuelto a entrar en las facultades. 56 detenidos ha habido la última huelga de esta universidad. Bueno, estamos aquí entonces con Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo valoras la situación que ahora mismo se está viviendo a nivel educativo, a nivel estudiantil, fundamentalmente los centros de educación superior? Pues bueno, evidentemente la situación en la universidad pública y bueno, por no mencionar y no extendernos a la educación pública en general, pues es bastante triste y evidentemente está en riesgo de privatización, mercantilización, etc. Entonces, bueno, lo que nosotras observamos es un poco cómo los estudiantes se han puesto en pie de guerra ante esta serie de reformas que se están dando y cómo incluso desde dentro de las instituciones universitarias se les ha criminalizado por defender derechos tan básicos como el hecho de poder ir a clase y poder cursar unos estudios decentes con la mayor normalidad y con grandes posibilidades de acabar sus estudios con una buena cualificación. Oye, en un país donde parece que la situación económica remonta, según nos dicen algunos indicadores y bueno, desde el gobierno a Bruselas, la Troika, los empresarios, nos dicen que estamos saliendo de la crisis y tal, como que los estudiantes ahora de buenas a primeras, Alfa ponen el grito en el cielo. Bueno, esto es, yo creo que es relativamente fácil, si lo entendemos de una manera simple. La clave está en el endeudamiento, en eso que llaman la austeridad, el ajustarse el cinturón. Mientras la universidad sufre recortes abrumadores y hay datos oficiales, hablamos de 273.000 créditos menos matriculados, y mientras que asimismo hablaban de que realmente esto iba, o sea, que las medidas del aumento de becas y el aumento de las tasas iban a ser medidas encaminadas a mejorar la financiación de la universidad, pues hemos visto que es mentira con esta cifra. El hecho de que haya 3.000 estudiantes menos en la universidad complutense durante los últimos tres años, a datos del Consejo de Gobierno, de la propia universidad, pues evidentemente nos dan, son indicadores, nos dan una idea asintomática de lo que está sucediendo. Yo lo que sí que creo es que evidentemente la universidad pública, al ver reducida su financiación, al estar apretada por la propia comunidad autónoma y al ministro de Educación, pues sí que creo que sufre un ahogamiento y lo que tiene que verse obligado es a la búsqueda de financiación externa. Ahí podemos observar el tema de las becas salario y cómo puede ser que empresas, entidades como Universia, del Santander Central Hispano, ofrezcan becas salario a un tipo de interés del 9%, maravillosas becas, donde los estudiantes pueden tener una alternativa a lo que podríamos nosotros entender, como la defensa de la educación pública, con becas de calidad, ofertadas por el propio ministerio, que pues garanticen un poco la calidad académica de los estudiantes, y que sobre todo sea un factor de igualdad. Oye, yo hacía mención a que lo que antes eran los grises, que iban en la época del franquismo, ahora van de azul, pero que han vuelto a aparecer por la universidad. Sí, bueno, grises o azules, realmente el color da igual si sirven como elemento de represión. Comentabas que tras la huelga, o durante la huelga mejor dicho, los antidisturbios decidieron hacer acto de presencia porque el rector, José Carrillo, decidió levantar el teléfono y avisar a la delegación de gobierno porque había unos radicales que estaban tomando literalmente el campus, estaban destrozándolo todo, cosa que no es verdad, y evidentemente te da una sensación de que tú eres un criminal, que lo que estás haciendo está mal, cosa totalmente alejada de la realidad. Nosotros reivindicamos de manera pacífica becas, un aumento cualitativo y cuantitativo de las mismas, optamos por una reducción de las tasas, cosa que evidentemente no están de acuerdo ni siquiera el propio rector. Entonces, los alumnos después de las detenciones, punto número uno, vamos a tener que asumir la deuda de las multas, cosa que tendremos que plantear una solución mediante financiación del tipo que sea. Y luego, por otro lado, el hecho de que haya detenidos, gente que defienda realmente la educación pública, que informa sobre la situación de las becas, de la subida de tasas, que ha sido, por cierto, un 56% en los últimos tres años. Yo pagaba 700 euros en primera carrera y ahora estoy pagando 1.600 por 10 asignaturas de primera matrícula, lo cual, esto acrecenta las diferencias entre lo que hablaba de las clases. Mucha gente, a lo mejor, ante sus padres le podrían pagar, ¿no? Claro, evidentemente. Pero ahora, la situación en la que estamos... Claro, es lo que hablabas tú de las clases sociales, ¿no? De que, evidentemente, esto supone un filtro y una elitización de la universidad, y lo que se observa es eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya 3.000 alumnos que dejan de estudiar? Pues esos 3.000 alumnos es gente que no puede pagarse la carrera, o que o bien tiene que estudiar y trabajar, no puede hacerlo a la vez, y, evidentemente, la obligatoriedad de las clases, de la asistencia a las clases, pues te impide trabajar, y claro, la clase obrera, la clase trabajadora, no puede acceder a una educación pública y de calidad, ¿no? Bueno, estamos ya cerca de época de exámenes, pero, en cualquier caso, la situación es conflictiva. ¿Podría deteriorarse, agudizarse la situación en la universidad, el conflicto estudiantil? Sí, por supuesto, y, bueno, el caso es que probablemente, ¿no?, prevemos que haya una reforma de la gobernanza para verano, y, bueno, esto supondría, según el famoso informe de expertos, ¿no?, que ya salió hace un año o dos, pues una reducción de la democracia en la universidad, ¿no? Una democracia, unas instituciones que, bueno, mejor o peor, funcionan, ¿no?, y tienen sus espacios de representatividad, tienen sus espacios de participación, y, evidentemente, esto se ve reducido, ¿no?, un poco, pues a la ligación de que ahora estamos con las elecciones a representación estudiantil, y vemos con miedo, pues lo que pueda suceder de aquí al año que viene con esa reducción, y, pues la verdad que estamos preocupadas. Bueno, y ahora tenéis también, estáis al borde de un proceso electoral, ¿no?, de elecciones en la Universidad Complutense de Madrid, antes has mencionado al rector, José Carrillo, por cierto, un viejo conocido y amigo mío de hace tiempo, y, bueno, ¿qué es lo que se va a dilucidar en estas elecciones? Bueno, en estas elecciones, bueno, yo he de decir que voy como candidato también, me presento por la pública, es una especie de coalición, ¿no?, una agrupación intercentros que aglutina, pues a unos, más de 20 centros de la universidad y aboga, pues por la defensa de la educación pública y de calidad, ¿no? Entonces, vemos que, evidentemente, la universidad, como comentábamos antes, se ha polarizado, ¿no?, respecto a la criminalización, pues hay estudiantes que ven fatal la huelga y otros que la apoyan, ¿no?, o herramientas de lucha que puedan servir para este objetivo, ¿no?, la defensa de la educación. Y vemos con preocupación, pero bueno, con buenos ojos también, con expectativas de que los puestos de representación también son una herramienta, ¿no?, de obtención de la información, lo que pueda darse en los consejos de gobierno, en las reformas universitarias y, por otro lado, la elevación de las reivindicaciones del movimiento estudiantil a estos órganos, a estos espacios, ¿no?, la voz del estudiante, a donde muchos, como el rector, entienden que es la única vía de defensa de la educación o lo que sea y, realmente, pues muy alejados de la realidad, no es así, ¿no? Y, bueno, ya te comento, como una vía más, pues utilizamos la herramienta y vamos a aprovecharnos de ella para, pues intentar cambiar las cositas de poquito a poquito, obtener victorias. Pues, por ejemplo, los dos últimos años obtuvimos un fondo de ayudas de 600.000 euros para los estudiantes, obtuvimos, pudimos conseguir un fraccionamiento de pagos anual de tres a seis plazos, ¿no?, lo aumentamos y, de hecho, hemos obtenido también una reforma de los estatutos que aumenta la democracia creando asambleas por centros y, por así decirlo, lo que tendría relación con el derecho a huelga, el paro educativo. Entonces, pues, creo que presentarse a las puestos de representación es útil, no voy a decir que no, y, sobre todo, pues para tener en cuenta todas estas situaciones de que no solo las huelgas, ¿no?, y que evidentemente son el factor decisivo de demostración de fuerza, pues nos ayudan a obtener lo que queremos, que es una educación de pública y de calidad. ¿Quieres decir algo más? Pues, la verdad que no, que espero que los estudiantes de la Complutense que nos estén viendo voten a la candidatura porque realmente, pues, somos una alternativa a lo que podría ser la derecha, hay gente que sea un poco... Pues yo sí. Hace, yo sí quiero decir algo. En el año 1980, un grupo de vecinos y de vecinas de Vallecas ocuparon la Junta Municipal del Puente Vallecas. Se quedaron a dormir toda la noche y en medio de la noche sonó el teléfono. Era el viejo profesor, el que era el alcalde, Enrique Tierno Galván, que preguntó al concejal del distrito por qué estaban esos muchachos y esas muchachas allí ocupando y durmiendo en la Junta Municipal. Dijeron, no, están protestando, creo que era por el tema de las centrales nucleares o las... Y dijo el viejo profesor, hombre, ante la pretensión del concejal de expulsar a aquellos vecinos, dice, uy, me parece muy bien, dele usted bocadillos. Pepe, coño, lo que hay que hacer es darle bocadillos a la gente que ocupa estos centros, estas instituciones, estos centros educativos y universitarios, en vez de mandar a la policía. Vamos al siguiente tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!